Estoy un poco sacada de onda. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué onda? Eran un chisme en las maquillistas que entró una vieja brasileña que te anda moviendo la cola. No, hombre. Brasileña. Una vieja que te anda moviendo la cola. Lleva detrás de Don Cheto y cuando se dio cuenta de que no tenías dinero, Don Cheto, te empezó a mover la cola a ti. Pero todo es una broma, es la radio, es cosas de radio, es una chava que ni brasileña es. Es una chava que estuvo colaborando con nosotros un tiempo con Don Cheto, entonces Don Cheto le mentía de que él era el que tenía dinero y no sé qué. Y como parte de, así como para seguir la broma y como para así destrozarle el corazón a Don Cheto, dijo entonces este móvil con el que sí es el jefe, porque Don Cheto le ha dicho que esta era su oficina. Nada más. Pero ni la conozco, ni sé quién es, ni nada. Mira, mi amor, te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo sé y tú sabes que no soy celosa, que yo te entiendo y todo el rollo. Pero también entiende mi punto, mi amor. Ya es un chisme de maquillistas. Ellos no se la toman en broma, mi amor. Y me pones en vergüenza. Ah, chica, y yo creo... ¿Cómo que por qué? ¿Qué tiene necesidad ahí de que una maquillista me diga que tienes una nueva asistente y que donde tú andas caminando ya anda detrás de ti, mi amor? Mira, todo eso no es cierto. Ella solamente vino una vez aquí a la oficina. Hicimos ese rollo para el show de la mañana. De Don Cheto. Es una cosa de la radio nomás. Ahora que Pepe tiene cola que le pisen, pues yo también me voy a aprovechar de la situación y le voy a pedir lo del yate. Cualquier cosa, acláralo conmigo. Como ahorita yo te digo quién es esa persona. Nada más. ¿Me vas a comprar el barquito? Ah, chico. ¿Y eso qué tiene que ver con eso? Nada, no. Bueno, porque me acordé. Pero ¿por qué mezclas una cosa con la cama? Porque me acordé. Tú dijiste que me lo ibas a comprar desde hace dos meses, mi amor. Lo vamos a comprar. Es que se siente bien feo que todos los vecinos tengan su barco y que nosotros no. Pues yo no nací para eso, entonces mejor hay que salirnos de esa casa. Yo no nací para competir. Pero ¿para qué? Dijiste que me lo ibas a comprar, mi amor. Sí, un día vamos a comprar uno. Yo pensé que usado, vamos a buscar una oportunidad. Ya, yo no quiero discutir esa parte. No, no, yo no voy a vivir alrededor de qué carro compró y qué barco compró el vecino. Tú dijiste que me ibas a comprar un barco. Cuando pueda, ya. Cuando pueda, ya. Tú siempre has sido muy comprensiva y no andas con esas cosas. Me sorprende mucho. Bueno, ¿y en qué va a quedar lo de la vieja esa? Ni trabajo aquí ni la veo yo nunca. La trajeron un tiempo para un asunto. No sé ni quién es. No me acuerdo ni cómo se llama. ¿Y en qué va a quedar de que me quieres mucho? Hombre, sí. Bueno, pues cuando menos me voy tranquila que esta vieja era una impostora y que no le está haciendo nada a mi marido. Pero bueno, también puse en la negociación lo del yate. A ver si se me hace. ¡Gracias! ¡Gracias!